¡Goohoo Kids! ¡Goohoo Kids! Y ahora vamos a ir un poco más rápido Aram sam sam Aram sam sam Culi 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 Ram sam sam Aram sam sam Culi 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 Ram sam sam Arafik Culi 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 Ram sam sam Manos arriba No te detengas Vamos a cantar más rápido Y a mover el ritmo de esta canción Aram sam sam Culi 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 Ram sam sam Culi 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 Ram sam sam Arafik Culi 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 Ram sam sam Y vamos a ir todavía un poco más rápido Aram sam sam Aram sam sam Culi 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 Ram sam sam Aram sam sam Culi 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 Ram sam sam Aram sam sam Aram sam sam Manos arriba No te detengas Vamos a cantar más rápido Y a mover el ritmo de esta canción Hola, ¿sabes quién soy? Soy Johnny de Lulokids ¿Te gusta cantar? Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad Las puertas del autobús se abren y cierran Abre y cierran, abre y cierran Las puertas del autobús se abren y cierran Por la ciudad Los limpios parabrisas hacen suiz, 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 suiz Los limpios parabrisas hacen suiz, suiz, suiz por la ciudad La bocina del autobús hace pip, 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 pip La bocina del autobús hace pip, pip, pip por la ciudad La gente en el autobús salta arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo La gente en el autobús salta arriba y abajo por la ciudad El bebé en el autobús llora guá 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 El bebé en el autobús llora guá 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 por la ciudad La mamá en el autobús hace, el papá en el autobús hace, por la ciudad La mamá en el autobús dice yo te amo, yo te amo, yo te amo El papá en el autobús dice yo te amo, por la ciudad Piñata Piñata ¿Quién rompe la piñata? Yo ¿Quién rompa Felipe? No ¿Quién rompa Sarita? No ¿Quién rompa Jaimito? No ¿Quién rompa Juanita? Sí Mamita, mamita Yo voy a llorar Si no me das un palo Pa' romper la piñata Mamita, mamita Ven dame los ojos Que yo quiero ser Que rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata ¡Que rompe la piñata! ¡Yo! ¡Que la rompa Felipe! ¡No! ¡Que la rompa Sarita! ¡No! ¡Que la rompa Jaimito! ¡No! ¡Que la rompa Juanita! ¡Sí! Mamita, mamita, yo voy a llorar, si no me das un palo, a romper la piñata Mamita, mamita, véndame los ojos, que yo quiero ser, que rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata, rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata, rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata, rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata, rompela, rompe la piñata Pimpón es un muñeco de trapo y de cartón Le limpio su carita con agua y con jabón Le peino bien su pelo con un cepillo azul Y aunque le dé tirones él solo dice ¡Uy! Le gusta la sopita y sabe bien comer De postre le regalo galletas de papel Y cuando el día acaba es hora de dormir Un beso hasta mañana la luna va a salir Seremos muy amigos por siempre mi Pimpón Aunque seas un muñeco de trapo y de cartón Un beso hasta mañana la luna va a salir Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia pa' mi patía Y arriba y arriba Y arriba y arriba Por ti seré Por ti seré Por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán Soy capitán Soy Capitán Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia Pa' mi pa' ti Ay, arriba, ay, arriba Ay, arriba, ay, arriba Por ti se ve Por ti se ve Por ti se ve Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Taza Tetera Cuchara Cucharón Plato hondo Plato llano Cuchillito Tenedor Salero Azucarera Batidora Oyexpress Taza Tetera Cuchara Cucharón Plato hondo Plato llano Cuchillito Tenedor Tenedor Salero Azucarera Batidora Oyexpress Chuchu Soy una taza Soy una taza 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 Tetera Tetera Cuchara Cucharón Plato hondo Tazo llano Cuchillito Tenedor Salero Azucarera Batidora Oyexpress Oyexpress Taza Tetera Cuchara Cucharón Plato hondo Plato llano Cuchillito Tenedor Salero Azucarera Batidora Oyexpress Chuchu Soy una taza Soy una taza Una tetera Una cuchara Y un cucharón Un plato hondo Un plato llano Un cuchillito Y un tenedor Soy un salero Azucarera La batidora Y un oyexpress Soy una taza Una tetera Una cuchara Y un cucharón Un plato hondo Un plato llano Un cuchillito Y un tenedor Soy un salero Azucarera La batidora Y un oyexpress Chuchu El oso Fue a la montaña El oso Fue a la montaña El oso Fue a la montaña A ver Que había ahí A ver Que había ahí A ver Que había ahí El otro lado De la montaña El otro lado De la montaña El otro lado De la montaña Es lo que había ahí El oso Fue hasta el río El oso Fue hasta el río El oso Fue hasta el río A ver Que había ahí A ver Que había ahí A ver Que había ahí El otro lado El otro lado Del río El otro lado Del río Del río Es lo que había ahí El oso Fue a la pradera El oso Fue a la pradera El oso Fue a la pradera A ver Que había ahí A ver Que había ahí A ver Que había ahí El otro lado Del río De la pradera El otro lado Del río De la pradera El otro lado Del río De la pradera Si el oso Es lo que había ahí Se encontró otrocito, se encontró otrocito Se encontró otrocito y se hicieron amigos Y se hicieron amigos, y se hicieron amigos Se encontró otrocito, se encontró otrocito Se encontró otrocito y se hicieron amigos Se encontró otrocito y se hicieron amigos Mami se va al mercado, mi gatita y yo también Ayudarle con la lista, carne, leche y café De camino al mercado, vimos al ratoncito Jim Mi gatita lo agarró de su colita un poquitín Un perrito divertido de su casa se salió Empezó a ladrar muy fuerte y la gatita se asustó Que perrito más ruidoso no te han educado bien Te haré jugar un poco y te educare también Mi gatita se ha enojado con el perro juguetón Que perro mal educado, yo de aquí mejor me voy El perrito avergonzado a su casa regresó Le bañé con la manguera y el agüita le animó Conejitos dormilones es muy tarde ya Abran los ojitos hay que despertar Conejitos muy quietitos despierten conejitos Arriba, arriba conejitos, conejitos a saltar Conejitos a saltar, 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 conejitos a saltar Conejitos dormilones es muy tarde ya Abran los ojitos hay que despertar Conejitos muy quietitos despierten conejitos Arriba arriba conejitos conejitos a saltar Conejitos a saltar ¡Conejitos a saltar! Ganso 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 Por donde andas deambulando No logro alcanzarte ¿Será que algo estás buscando? Una taza te daré Y jengibre le pondré Una taza te daré Y jengibre le pondré Ganso 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 Por donde andas deambulando No logro alcanzarte ¿Será que algo estás buscando? Los patitos pasan ya Cantando su cua 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 Los patitos pasan ya Cantando su cua 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 No logro alcanzando Y optimismo Cap partes No logro lanzar os Hunci Vámonos Lubilú, vámonos Lubilá Vámonos Lubilú, es muy divertido bailar La mano derecha adentro, la mano derecha afuera Bailando al ritmo de maracas, giro y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú, vámonos Lubilá Vámonos Lubilú, es muy divertido bailar La mano izquierda adentro, la mano izquierda afuera Bailando al ritmo de maracas, giro y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú, vámonos Lubilá Vámonos Lubilú, es muy divertido bailar La mano derecha adentro, la mano derecha afuera Bailando al ritmo de maracas, giro y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú, vámonos Lubilú, es muy divertido bailar La mano derecha adentro, la mano derecha adentro La mano derecha adentro, la mano derecha afuera Bailando al ritmo de maracas, giro y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú, vámonos Lubilú, vámonos Lubilú, es muy divertido bailar Adentro y hacia afuera, a tu cuerpo moviendo Bailando al ritmo de maracas, giro y vuelvo a empezar Bailando al ritmo de maracas, giro y vuelvo a empezar Yankee Doodle fue al pueblo en su pequeño pony Con una pluma en su sombrero y su pony macaroni Yankee Doodle muy contento llega al fin al pueblo Y su amiga lo espera con ricos refrescos Yankee Doodle fue al pueblo en su pequeño pony Con una pluma en su sombrero y su pony macaroni Yankee Doodle muy contento baila con amigos Juegos, música en el pueblo es muy divertido Yankee Doodle muy contento baila con amigos Yankee Doodle muy contento baila con amigos Juegos, música en el pueblo es muy divertido Hijos, música en el pueblo es muy divertido Y su iscribete en el pueblo de maracas, juregos en el pueblo... Juegos, música en el pueblo es muy divertido Juegos, música en el pueblo es muy divertido Iquiriquiqui, ella perdió un zapato aquí Y mi maestro no encuentra el arco del violín Iquiriquiqui, bailemos aquí Hasta que mi maestro encuentre el arco del violín Iquiriquiqui, el zapato está aquí Y mi maestro encontró el arco del violín Iquiriquiqui, nos vamos a divertir Cantando y bailando junto al ritmo del violín Iquiriquiqui, la lluvia y la lluvia Iquiriquiqui, la lluvia y la lluvia y la lluvia Pise siete, ocho, los acomodo nueve ¡Y es una gallina! ¡Ay también! Once, doce, juego con la arena Trece, catorce, abro la cortina Quince, dieciséis, la niñera en la cocina Diecisiete, dieciocho, nos prepara bizcocho Diecinueve, vente, me tomo mi leche ¡Vente! 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 Zan Rule Zapatero, repare mi zapato Tiene tiempo hasta las cuatro Coserlo por arriba y al revés Mi moneda le daré Zapatero, repare mi zapato Tiene tiempo hasta las cuatro Si las cuatro no está bien Jugándole esperaré Zapatero, repare mi zapato Tiene tiempo hasta las cuatro Coserlo por arriba y al revés Mi moneda le daré Que divertido es jugar Y pintar con el pulgar Si el pulgar se durmió El dedo índice despertó Que divertido es jugar Y con el índice pintar Si el índice se durmió El dedo del medio despertó Que divertido es jugar Y con el dedo del medio disfrutar Si el dedo del medio se durmió El dedo anular se despertó Que divertido es jugar Y con el dedo anular disfrutar Si el dedo anular se durmió Y con 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 el dedo anular se durmió Que divertido es jugar Y con el dedo anular se durmió Qué divertido es jugar y con las piernas disfrutar Y si mis piernas no pueden seguir es porque es la hora de ir a dormir Soy una teterita pequeña y fuerte, esta es mi asa, este es mi pico Cuando me calientan silbaré, piérdeme un poquito y vacíame Soy una teterita especial, mira atento lo que voy a mostrar Dando un giro el asa con el pico cambiaré, piérdeme un poquito y vacíame Soy una teterita pequeña y fuerte, esta es mi asa, este es mi pico Cuando me calientan silbaré, piérdeme un poquito y vacíame Conejito saltarín, salta y salta en el jardín Por allá se escapó y en un arbusto se escondió Un perrito se acercó y el conejito encontró Conejito muy veloz en el bosque se escondió Conejito saltarín, salta y salta en el jardín Por allá se escapó y en un arbusto se escondió Un perrito se acercó y el conejito encontró Conejito muy veloz en el bosque se escondió Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Ojos, orejas, boca, nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies Esplodillas pies Gatito, gatito, ¿qué has hecho ayer? Veció un castillo a la reina a ver Gatito, gatito, ¿qué fuiste a hacer? Asustar a un ratoncito y verlo correr Gatito, gatito, ¿qué vas a hacer? Ver si mi amigo perro quiere ir a comer Gatito, gatito, ¿qué vas a comer? Pescaditos de colores igual que ayer Gatito, gatito, ¿qué has hecho ayer? Fui a ver un espectáculo y mi amigo también Gatito, gatito, ¿qué viste en el show? Vi luces y globos y mucho color Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Ahí, ahí y ahí Pon el dedo arriba Pon el dedo abajo Ponlo en tu cabeza ¡Cabeza! Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Ahí, ahí y ahí Pon el dedo arriba Pon el dedo abajo Ponlo en tu nariz ¡Nariz! Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Ahí, ahí y ahí Pon el dedo arriba Pon el dedo abajo Ponlo en tu barbilla ¡Barbilla! Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Ahí, ahí y ahí Pon el dedo arriba Pon el dedo abajo Ponlo en tu brazo ¡Brazo! Un pequeño dedo Un pequeño dedo Ahí, ahí y ahí Pon el dedo arriba Pon el dedo abajo Ponlo en tu pierna ¡Pierna! Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Ahí, ahí y ahí Pon el dedo arriba Pon el dedo abajo Ponlo en tu pie ¡Pie! Ponlo en tu pierna ¡Pierna! Ponlo en tu brazo ¡Brazo! Ponlo en tu barbilla ¡Barbilla! Ponlo en tu nariz ¡Nariz! Ponlo en tu cabeza ¡Cabeza! Y decir adiós ¡Adiós! Ponlo en tu pez Un pequeño dedo abajo ¡Barbilla! Poreo nudo y no lo hicimos ¡F till yet bride! Piro en tu barbilla Pico, mi聲 Chan Chan Bobina el hilo Bobina el hilo Tira tira Chan 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 Apuntando el techo Apuntando el suelo Hacia la ventana La puerta de entrada Aplaudamos juntos Uno dos y tres Todos juntos otra vez care地方 Bobina el hilo Bobina el hilo Tira tira Chan 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 Bobina el hilo Bobina el hilo Tira tira Chan 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 Apuntando el techo, apuntando el suelo Hacia la ventana y la puerta de entrada Aplaudamos juntos, uno, dos y tres Todos juntos otra vez Aquí tengo tres crayones, un, dos, tres Dibujando todos juntos es mejor Voy a dibujar conejos, cuatro, cinco, seis Y una casa de ladrillos junto a ellos Dibujemos zanahorias, siete, ocho, nueve Y un sol que esté muy sonriente y brille fuerte Y también un pajarito y contamos diez Dibujemos todos juntos, tú también 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 ¡Sí! Hoy vamos a hacer pastelitos ¿Estás listo para divertirnos? ¡Sí! Harina, por favor Mezclador ¡Gracias! Bien, ahora voy a mezclarlo con mis manos Voy a ponerlo todo ¡Ay, ay, ay! Lo he ensuciado ¡Lo siento, mamá! Está bien, mi pequeño Así es como aprendemos Polvo de hornear ¡Mmm! ¡Interesante! Mezclador ¡Gracias! ¡Gracias! Es como una mezcla ¡Perfecto! Azúcar, por favor Muchas gracias ¡Mmm! Le puse mucha azúcar Estará muy sabroso y dulce ¡Mmm! ¿Qué más? Manteca Lo mezclaré con mis manos ¡Está pegajosa! Cucharón ¡Delicioso! ¿Quieres probar, mamá? Primero lo vamos a terminar, Juancito Huevos Muchas, muchas gracias Crema de leche ¡Ok! ¡Listo! Ahora lo vamos a poner al horno ¡Oh! Olvidamos ponerle chocolate Y ahora... ¡Sí! ¡Al horno! Cocinarlo a 350 grados ¡15 minutos! ¡Y ya está listo! Quiero pastelitos, por favor ¡Gracias! Voy a decorar este y este todos ¡Muy bien! ¡Decoración! ¡Esto es muy divertido! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Que los cumplas, amiguito! ¡Que los cumplas, feliz! ¡Y ahora, a soplar a la velita! ¡Cumpleaños! 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 ¡A ver! ¡Gracias! ¡Gracias! Tengo dos manitas muy necesarias Con ellas me lavo la cara en las mañanas Tengo dos manitas que tienen diez deditos Con ellos me lavo la cara tempranito Con mis ojitos veo alrededor Con mi nariz vuelo de las flores el olor Jugando con mami me siento muy feliz Papi está orgulloso de tenerme a mí Tengo dos manitas muy necesarias Con ellas me lavo la cara en las mañanas Tengo dos manitas que tienen diez deditos Con ellas me lavo la cara tempranito Ahora que soy grande puedo caminar En el patio de mi casa salir a jugar Me gusta tomar leche con mucha mucha miel Me ayuda a estar fuerte y a crecer también Tengo dos manitas muy necesarias Con ellas me lavo la cara en las mañanas Tengo dos manitas que tienen diez deditos Con ellas me lavo la cara tempranito Un gato en un callejón Tam, 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 tam encuentra al fin la cena Así un año pasó tam tam taram tam tam el gatito se casó tam tam taram tam tam tenía que dar de comer tam tam taram tam tam a ocho gatitos también tam 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 cada día buscando y también bailando a ver si en la vereda encuentra al fin la cena un gato en un callejón tam tam taram tam tam tiquero y juguetón tam tam taram tam tam en la basura se metió tam tam taram tam tam a ver si encuentra un ratón tam 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 y se fue bailando y se fue buscando a ver si en la vereda encuentra al fin la cena Así un año pasó tam tam taram tam tam el gatito se casó tam tam taram tam tam tenía que dar de comer tam tam taram tam tam a ocho gatitos también tam 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 cada día buscando y también bailando a ver si en la vereda encuentra al fin la cena a ver si no 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 no